¿Qué es la población dominicana? ¿Qué es el problema ambiente interior, ambiente cuerpo, ambiente genoma? Claro. Entonces, ¿qué yo puedo hacer para evitarlo, número uno? Y número dos, ¿cómo lo trato? Si hay una predisposición genética y una carga que pueda predisponer a eso, lo que podemos hacer precisamente es eso, actuar en base a modificar la epigenética. Y se habla siempre de los tres doctores por excelencia de la medicina, el doctor sueño, el doctor ejercicio. El ejercicio ralentiza la enfermedad de Parkinson más de un 35%. ¿Qué tipo de ejercicio? Ejercicios vigoréxicos y aeróbicos. Vigoréxico es, por ejemplo, boxeo al aire, ayuda a la coordinación, a la motricidad, estimula el área K3 del hipocampo, que es donde están las células de la memoria. Y también los ejercicios aeróbicos ayudan al tema de la limpieza intraneuronal. O sea, buena dieta, una dieta mediterránea, preferiblemente ejercicio. ¿Basada en legumbres, aceite de oliva? No, tú sabes que son muchas cosas. Bueno, pero las nueces, aves de corral, frutas que tengan fitosterol y reverastrol, estamos hablando de las bayas, con el salmón, pero preferiblemente salmón, como se dice, rosado, pero que no se puede consumir todos los días. Hay que consumirlo uno o dos días, no, por el tema del mercurio. Y además de eso, como bien has resaltado, tú has algunos aceites que son muy útiles, el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí. Pero has hablado de un tema interesante, que son esos ejercicios vigorizantes, como el tema de, hablabas de... Consejo al aire. Consejo al aire. Ese es un tema, el tema de la alimentación y decías el... El sueño. El sueño. El sueño, o sea... Son tres cosas que tú puedes hacer perfectamente. Desde Hipócrates, desde Hipócrates estamos hablando de esas cosas. Sí, pero ahora tú tienes una obesidad rampante, tú tienes que la gente no sabe lo que come, el etiquetado, hablábamos hoy en la parte de las noticias, en Cátedra Médica sobre el escritorio, que Dominicana señala, esta organización señala la necesidad de que las autoridades entiendan, Dominicana saludable, dice la obligatoriedad que debe existir en que usted sepa lo que está comiendo, que eso el etiquetado esté... Entonces, esos tres aspectos, Marcia, son elementos que podemos hacer, respondiéndole a Roberto, y que entonces, en 35% de los casos... El ejercicio, en la intensidad, los signos y los síntomas de la enfermedad de Parkinson cuando está, y es neuroprotector. O sea, el ejercicio no es solamente cardioprotector, es neuroprotector. Claro, claro que sí. Y está demostrado por estudios con el tema... O sea, ejercicio, alimentación y dormir. Sí, y también están otros aspectos que no son menos importantes, pero que sería importante también que la persona lo sepa, no exponerse a sustancias tóxicas como esa que hemos hablado. Si existe, por ejemplo, una predisposición genética, ya usted sabe que tiene un compromiso con su salud, porque cada vez el paciente es más responsable, más proactivo, con su papel en lo que es su propia salud. Desde Seneca hablábamos de que parte de la curación es el deseo de ser curado. Y en cuanto al tratamiento, que es fundamental... ¿Con qué se inicia el tratamiento de Parkinson? Siempre me jala para los curos, ¿cómo es la cosa? No, mi amor, nada. Mira, lo que pasa es que la piedra angular del tratamiento es la levodopa. 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 Así mismo como suena, levodopa. Sí, porque nosotros decimos, hay una deficiencia de dopamina, pero vamos a darle dopamina entonces, pero la dopamina no atraviesa el sistema nervioso central, por eso tenemos que darle levodopa, que es... ¿Y qué es la levodopa? Es un isómero levogiro. Levogiro quiere decir que es un compuesto que puede penetrar la barrera matencefálica y actuar en esos receptores estriatales, porque si le das dopamina solo, le estás dando el precursor, el sustrato. Pero no puede entrar, no puede entrar. Entonces, le damos un precursor. Sí, y lo otro es que siempre debe ir acompañado de una sustancia que se llama inhibidor de la dopa de escarboxilasa, que es una enzima que degrada la levodopa, porque si no durará segundos. Exacto. Entonces, eso es parte, digamos, el andamia es fundamental, pero siempre hay que identificar que en medicina no se trata de enfermedades, sino enfermos. Exacto. Ya lo decía el doctor William Osler, padre de la medicina moderna. Entonces, tú me dices, ¿con qué empezamos? Bueno, y si es un paciente joven, es posible que tú empieces con un agonista dopaminérgico. Con un agonista dopaminérgico. Es algo que se parece a la dopamina, pero no es dopamina. Ahí tenemos pramiprexole, rompinerole, rigotina, de la cual aquí solamente tenemos pramiprexole. Entonces, en ese caso de pacientes que son muy jóvenes, ¿se prefiere iniciar con un...? Agonista dopaminérgico, excepto que ya el paciente llegue con mucha disautonomía, mucha discapacidad. Con muchos síntomas. Muchos síntomas, y tú digas, no, este paciente hay que rescatarlo con levodopa. Ya ha pasado la era de la levodopofobia, donde había una fobia, que la levodopa aceleraba la degeneración, que inducía la disquinencia. Sabemos que hay algo de eso, pero también sabemos que van a aparecer... Disquinencia, estamos hablando de... Movimientos involuntarios. Un aumento de movimientos involuntarios. Movimientos involuntarios asociados a la medicación antiparkinsoniana, frecuentemente más con la levodopa. Pero también hay otros fármacos, por ejemplo, la razagilina, la zafinamida, que son medicamentos que en teoría tienen actividad cronoplástica y patoplástica. ¿Qué es eso, Amaury? Tan largo. Cronoplástica. Tiempo. Modifica la evolución. Patoplástica modifica lo que es la ontogenia propia de la patología. Entonces, esos medicamentos, la razagilina, la zafinamida, que son inhibidores de la IMAOV, inhibidores de la monoaminosidasa, están dentro del portafolio para los pacientes jóvenes. Perdón, perdón, doctora, mire, yo estoy ubicado ahora mismo donde yo me crié en Villaguarte, y yo no entiendo nada de lo que tú estás diciendo. Bueno. Lo que quiero decir es, homogenia, la patofobia, cromofobia, no habría otra. Yo quiero entenderlo, yo quiero quitarlo. No, lo que hablamos con esto del Parkinson es que la medicación es como la diabetes, te falta insulina, tú das insulina, en el Parkinson te falta dopamina, tú das dopamina, pero particularmente una forma de dopamina, y sustancias parecidas, y también añadido a eso hay medicamentos específicos para ciertos síndromes, por ejemplo, para el temblor hay otros fármacos, y para los trastornos posturales hay otros fármacos, para la disautonomía, el trastorno de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, En conclusión, Marcia, estamos viendo que Parkinson es una enfermedad muy frecuente, pero es una enfermedad con unos desafíos enormes, de una buena, de hacer un buen diagnóstico, de estar seguro. Un buen equipo también. De estar seguro de que estamos tratando la enfermedad correcta. Y recordarles, Marcia, ya tenemos que irnos, y recordarles, tú tienes el compromiso de venir en enero, y vamos a hablar entonces de los trastornos neurológicos funcionales. Vamos a hablar de ese tema largo y extendido, cuando tengamos más tiempo, naturalmente. Hoy hablamos de Parkinson. Recordarle a la gente, y disculpen lo que no hemos tomado llamada porque queríamos dar la oportunidad de poder ampliarnos un poco más. El teléfono de la doctora Marcia Castillo, 809-540-2521, 540-2521. Nuestra neuróloga estrella, doctora Marcia Castillo, especialista en enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, y las enfermedades neurodegenerativas. Y una escritora que acaba de tener su última producción. No, mi tercera, no la última. Bueno, la última. Está disponible en Cuesta y en librería Mamay. Adelante. Repitele el nombre. La humanidad en su barril. Es una colección de ensayos de literatura, literatura, neurociencia y postmodernidad. Señor director, mañana, hablando del corazón y con el corazón, doctor Ángel González Medina. Gracias. quien Ah Blue Y Y Y Gracias por ver el video.